Buenos días. Tutoriales, preguntas y más. Bienvenido a este nuevo grupo, en el que podrás encontrar tutoriales y hacer preguntas, pero tú también podrás hacer tutoriales. Les deseo mucha suerte. Y les recuerdo que cuando haga videos, del grupo siempre primero hablaré yo y después hablar a Kenneth. Que es el que habla inglés. Please. For the English. What you just said is that Carlos. Good morning. Tutorials, questions and more. Welcome to this new group, which you can find tutorials and ask questions, but you too can make tutorials. Good luck. Always I shall speak in English after Carl, for those who speak English.